Oye, ¿ya listo para ver a Cristian? A mi hermano, claro, 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 yo ya tengo boletos y todo, y así, primera fila, a mí sí me van a subir al camerino, a mí sí me van a invitar a... No, 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 yo me llevo muy bien con mi hermano, no me llevo muy bien con él, siempre les he dicho que fui su entrenador cuando era niño, siempre le mando buenos mensajes, siempre buena energía, y fíjate que he visto muchas presentaciones de él en TikTok muy interesantes, una que hizo con el que hizo la vida de Pedro Infante, ¿cómo se llama? Este, muy bueno, que se fue de Estados Unidos, ¿cómo se llama? Omar Chapak, Omar Chapak, con Omar, donde Omar quiere cantar como él, pues no, pues no se puede, pero bien lindo Omar, Omar lo trató increíble, y se puede acá, el tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz, y entonces pues, Cristian canta altísimo, de veras, qué bonito canta, Omar está cantando mejor, muy relajado, con sus amigos, disfrutando, es un chavo a todo, con la nueva novia, ¿cómo ves a la nueva novia? A mí me gusta, está guapa, creo que se lo va a acabar, no, no, me da gusto, es jovencita, ¿no? Yo lo que quisiera es que se cuidara, que la disfrutara un buen rato, y ya después que piensen en algo más allá de matrimonio, o niños, algo por decir, por lo pronto no hay niños, ¿no? Estamos bien hasta ahí. ¿Pero qué pasó con lo de la mamá, con que iba a ser papá, y que la embarazada es ella, o no? No, no, ¿es otra? Me cae muy bien, tiene una de las mejores voces en México, es Yuri, entonces imagínate juntos esas dos voces, realmente va, sabes que me han llamado de todos lados, para ver si puede pasar a ver a mi hermano, y me da mucho gusto. Oye, ahora que no vean, dice que sin globo no hay fiesta, para que no nos traiga eso. Que sin globo no hay fiesta, ¿qué quiere decir? Que se cuide, bueno, yo creo que sí es importante que se vayan a indicar, por favor, esa situación, porque, bueno, ya tiene tres hijos maravillosos, y Verónica ya sabes que es una gran abuela, adora a Rafaela, no ha podido ver a nosotros, son hijos, pero ahí va, lo vemos bien, lo vemos contento. Yo preguntaría, ¿qué tanta es la expectativa para ver a Christian? ¿Todo el mundo lo quiere ver? ¿Ustedes lo quieren ver? No, 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 no,